Bueno, Abelardo, muchas gracias. Te vemos el próximo lunes. Excelente fin de semana. Igualmente para ti y para ustedes. Muchas gracias por acompañarnos. Enseguida más información con Luis Carlos Ortiz y Victoria Torres. Y hoy es viernes, es momento de... Las imágenes de la semana. Ya lo sabes, así es. Adiós, buenas tardes. En la isla sureña de Mindandao, en Filipinas, un terremoto de magnitud 6.6 sacudió fuerte los edificios y causó la muerte de varias personas y decenas de heridos. En Nueva Jersey, una avioneta se estrelló y explotó en un vecindario residencial, incendiando dos casas y causando la muerte solo del piloto. Pase, por favor. Pase, por favor. Venga, venga. El gabinete de seguridad de Andrés Manuel López Obrador dio a conocer las imágenes del momento en el que Ovidio Guzmán López, hijo de Joaquín El Chapo Guzmán, es detenido y pidiendo a su hermano Iván Archibaldo que parar las agresiones contra elementos de seguridad. Esto ocurrió el pasado jueves 17 de octubre en Culiacán, Sinaloa. En Pakistán, al menos 74 personas muertas y más de 40 heridos fue lo que dejó el incendio de un tren provocado por la explosión accidental de dos tanques de gas. En San Bernardino, California, Estados Unidos, un nuevo incendio forestal ha devastado rápidamente más de 80 hectáreas, destruyendo un sinnúmero de hogares y forzando la evacuación de más de 1.300 residentes. Milenio Noticias, Juan Carlos Muñoz.